este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo rapapapapa doble mocha el suelo todo pum y eso no sé quién ha osado que de la cara míralo míralo lleva una es uno nada más si no son dos vamos yo voy full lleno pero si quieres si pero vamos vacía lo veo lo veo lo he reventado él a 3 está aquí está aquí no está en el muro cuidado sigue corriendo sigue corriendo 80 muerto oh aquí está fresquita muy fresquita hay un bolt y que chulo tiene balas de sobra cuantos bonitos este tiene un stack está en medio stack bueno chavales nos vamos a peta oh no el otro la tiene honey no si si vamos a meterle aquí cuidado aquí no hay cimiento creo que estamos dando esto es el bunker bro vamos a abrir si o si hola amigo mío hola amigo mío explosiva arriba hay caja eh pero bueno Pepo Pepo cuidado explosiva ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mia puta! ¡Menuda putísima santa mierda, Nayla! ¡Ay, pide no, no, no! ¡Menuda putísima santa mierda ¡Hostia, que puto tieso! Bueno, HQ 75 HQ Satchel y unos cuatro compas ¡Madre mía que tieso! Tírale Sí, sí, yo te abro ¡Corre! ¿Cómo me cierras y se quedas ahí? Busca el hueso, compañero ¡Madre mía, tío! Estoy cerca, estoy cerca al hueso Lo que no tengo un muro, tío Pues nos quedan dos pepos, compañero ¿Qué quieres hacer? Hombre El amor no estaría más ahora, hasta ahora No tenemos madera No tenemos madera, ¿no? He traído yo mil Con eso, pipas para el pájaro Voy a hacer puertas de garaja full ¿Sabes lo que voy a hacer yo? Llenarme un inventario, tío Es un cojín relleno de agua Luego tiene un forro para meterle las manos Te has cruzado con quien no debía, amigo mío No querías... No querías uno pulmena, ya verás ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, qué tarjetita roja! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, qué tarjetita roja! ¡Uy, qué poni que va a tope! Un poni full cocaína, loco Voy pa' casa Dore Dime, bro Hay una base aquí al lado Que tiene 5 pajareras, chaval Súper enorme, eh 5 pajareras 5 pajareras No son altas ni nada Pajarera Oye, el motopico se ha perdido ¿Cómo? El motopico No Hostia, tú eso con un Eli ahí Todos los hornos quemando, bro ¿Pero tienen torreta? Eso es lo que nos han disparado con Semi No tienen torreta, no la tienen, eh Vale, pues conforme Conforme llegue en Neyland, suéltame allí ¿Dónde era, tío? X9 de 99 Ahí, ahí, ¿no? Ahí abajo A derecha, derecha, derecha ¡Uy, tienen dos minis, bro! ¿No? ¡Vaya! Por dos viajes que me voy a pegar Está aquí abajo, eh ¡Hola, no se muere! Muche 3 hits, tío En el Invalid Detrás del armario, detrás del armario Que suben, eh ¿Muerto? Estoy dentro de la base, tú ¿Estás dentro? Sí, sí No te... ¡No, bro! ¡La he cagado, pampo! ¡Uy, está fuera! ¡Es de leche en el horno! ¿Se matan? ¡Uy, lo que he manqueado! ¡Bro! ¿Viene para mí? ¿Viene a lootearme? Me remata Están de lejos y todo ¡Buah! ¡Emanca que flipa, bro! Esto es GG, eh ¡No, no, no, no! ¡Vamos, Neylan! ¡Vamos! ¡Vamos, Neylan! Me llevo dos pepos Entramos contigo, eh, pampo Vale Vamos a intentar algo bueno ¿Puerte otro? ¡Me matan! ¿Te has matado? Sí, tío ¡No, no, no! ¡Pampo, no te rayes! ¡Tira, tira, tira! ¡Tírate aquí ya! ¡Vamos! ¡Hazme caso! ¡Que le metamos una puerta y le quitamos todos los helis! Tú directamente al techo, Neylan Ahora tienen acaibol, eh ¡Eh, guau! ¡Ese va a ser el objetivo de hoy, chavales! Es que... Y ahora me voy a pegar una chinofarmeada de loco La tienen media abierta, tío Sí, sí, ¿no? Que yo he entrado... O sea, tienen todos los pits por dentro Y no tienen... Y no tienen puertas de garaje, eh Es full chapa, tío Sí, 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 sí No se tiene Ah, vale, vale Se me ha ido la cantera, tío Y no sabía cuál dispararle ya No son ellos, creo, eh Ahora no, ahora no En un rato ¿El qué? Nada, nada, nada Son ellos, eh Y me han visto el lanzapepo Ahí no por fuera, ya Lleva una detrás del armario de 10 ¿Dónde tienen la puerta? Vamos, vamos, vamos Ahí no por fuera, eh Lo veo Lleva otra Yo creo que lo he matado, eh Vamos, vamos Creo que lo he matado Vale Hola, hola ¿Me ha matado? Me ha matado Me ha volado Vale, va a la derecha el tío Tiene una arriba Yo estoy muerto Muerto el AK Muerto el Hashi ¿Me queda uno? Muerto el otro Vale L96 en el techo, eh El de arriba, sí, sí No lo he matado, eh No lo he matado, le he dado solamente una Esto de aquí están los dos muertos Vale Necesito a Neyland que suba con las caleras, bro Estoy llegando, estoy ya aquí casi Vale Muerto de la L ¿Sí? Beto Rusea, Rusea Rusea, necesito que me rompa esta puerta Tengo que ir el otro, tengo que ir el otro Muerto Muerto, muerto ¿Ruseo? Sí Tengo muchas armas, eh Vale Vamos Yo también Beto puerta, eh Neyland para techo de una Otra puerta No tengo arma, eh Vale Sí, sí, hay dos muertos ahí en el sur En el sur En el sur de madera, chicos Dale A la puerta Voy Tengo un tieso aquí, me va a matar Muerto Dale Tengo bolt, eh Recargando ¿Me mata? ¡Me mata! ¡Venga, rápido! Está matado Estamos todos muertos Yo estoy vivo Muertos del techo Neyland, tienes que subir al techo Voy, voy, voy ¿Hay alguien por el compound? Estoy yo en el compound Sube para el techo Le estoy en el techo Vale No entre en ningún momento a la base, cubre el hueco Mi cuerpo está lleno de armas, Tore Sí, sí, la pillo a todas, básicamente Te estoy esperando Tienen Kiko o la han gastado, eh Tengo, tengo, tengo Kikos Estoy yendo de camino, eh Vale Madre mía, los foramos raid online Vale, tío Te dejo la mitad en tu cuerpo Vale Madre mía, los no, full azufre Cuarto otro en el techo Grande Atas azufre y vete, bro, no me esperes No me esperes Estoy cogiendo el azufre Cúbreme Neyland, full azufre, horno No tienen que tener respaldo ¡Fua, full metal! Nada, nada, céntrate en el azufre y vete Me voy Neyland, que no entre nadie Creo que hay uno por el compound, ¿no? Eres tú Soy yo Me voy, eh Púreme, eh Sí Uno por fuera Primer mini Viene uno por el fuera Neyland Míralo ¿Buena? Qué buena, tío Sí, sí Me matan Es que tengo esa escalera, las dos subidas y por fuera Sí, me han matado Entonces ya nada, ¿no? No Tenía el bolt y aupet Te lo podía haber dado, en verdad No, no, no Vete ¿Te han matado, Pampo? Casi Te ha morido ya Son dos en el techo Estoy dentro del compound looteado El del techo se han metido dos para dentro, eh Vale ¿Eres tú el del techo? No, no Vale, se han metido dos para dentro Llevo todo, eh Llevo todo Vale Cubridme Muerto uno en el techo Me estoy yendo con todo Vale, te estoy cubriendo Full inventario de metal Vale ¿Tienes glow para llevarte el mini? No, 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 no Estoy por culado, el mini Vale, vale Full inventario de metal, Tony Vete 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 Están tirando explosivas sin V12, eh De loco, bro Wasabi, todo el inventario me la llevo Lo tienes arriba, Tore ¿Quién tiene el mini? Se te ha tirado uno, Tore, se te ha tirado, lo he visto Me he matado, he manqueado, he paniqueado No, 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 no No sé lo que llevo, bro He paniqueado Que alguien venga hacia donde yo estoy, que voy full inventar Una tonso sin balas Yo es que tengo doble pump solo Qué tirón me está dando, bro Le hemos quitado Las AKAS Yo no puedo ir porque no te tengo en el grupo Está en Y10 Tiene el techo, Neylan Estoy yendo con la DB Coordenada de base Pero estás tumbado, tú Vete para el metro, arriba de W3 Tiene camino Yo de todas formas pillo Le meto un logo al él y me muevo Es verdad que están rayando con explosivas, chaval Me han matao, tío Uh, por meterme Me va muy mal, bro Me iba muy mal en el techo, tío Oye, así son ellos, eh Vale, vale Chavales, voy full inventario Me iba muy mal en el techo Multimator Escúchame, Pampo Pampo ¿Qué? Cinco minutitos Round 2 Otro mini Muy bien, eh Pero escúchame, ahora lo suyo Que nos lleven a uno Nos sueltan y vengan a por el otro El otro va andando Y que nos metan en la montaña, ¿sabes? Dos o tres encima GG No nos matan Mira Pasad, mira Papísimo, tío Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primico En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Ábrale pa' ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos